Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar una ensalada muy deliciosa, bien fácil de hacer y lleva piña. Es una ensalada diferente, es muy deliciosa, ya acompaña perfecto con una carne, pollo. Esas ensaladas son muy versátiles, eso es lo más delicioso de prepararlas. Entonces, aparte de eso, es una ensalada bien refrescante, se le va a encantar. No se les olvide de inscribirse a nuestro canal, todo el tiempo se los pido muchísimo porque ustedes no se imaginan la diferencia que hacen. Ustedes así, de esta manera, apoyan mucho nuestro trabajo y podemos continuar trabajando por nuevas recetas. Y desde que comience el video, me gusta, es muy importante para que pueda llegar a más personas porque así YouTube lo comparte más. Entonces, yo les voy a mostrar cómo vamos a picar estos ingredientes para que ellos nos queden bien atractivos, que la forma como los picamos hace todo el diferencial. Yo voy a comenzar picando medio pepino. Yo estoy usando este pepino tipo europeo, que él es más delgado. Yo voy a retirar esta punta y una vez voy a aprovechar que ya lo tenía de otras ensaladas. Yo voy a partirlo al medio. Y yo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir haciendo unas tiras que no sean ni muy pequeñas ni muy grandes. Claro que ya aquí también depende de su gusto. Particularmente, me encanta mucho aprender de esos cortes. ¿Por qué? Porque toda la ensalada hace su diferencial con el corte. Y comenzamos a hacer unos cubos. Vamos a picar media cebolla. Yo voy a usar la morada. Esta cebolla aparte que va a realzar más los colores en esta ensalada. El sabor de ella también es más suave. Es como un poco más dulce que la otra. Entonces, usted también puede usar la que tenga en casa. Yo voy a comenzar a hacer unas tiras. Giramos y vamos a comenzar a hacer unos cubos. Que no nos queden ni muy pequeños ni muy grandes. Vamos a usar medio pimentón. Si a usted no le gusta el pimentón, usted también puede usar ají dulce. Porque eso le queda perfecto. Vamos a dejar este eje separado. Y vamos a retirar esta parte central. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a picarlo en tiras. Más bien delgadas. Para que todo nos vaya quedando más o menos del mismo tamaño. Vamos a girar. Y comenzamos a hacer estos cubos. Bueno, entonces ahora vamos a picar el tomate. Para esta receta yo voy a usar un tomate. Va a depender de la cantidad que usted vaya a hacer ahí en casa. ¿Y qué vamos a hacer? Yo lo voy a partir al medio. Partimos nuevamente al medio. Ahora vamos a coger cada uno de esos tronquitos. Yo primero le voy a retirar aquí la semilla. Ahora quedamos así. Giramos. Y yo los voy a partir aquí al medio. Ahora cogemos cada uno y picamos nuevamente al medio. Para que todo nos quede parecido. Y nos debe quedar de esta manera. Yo quiero que el tomate nos quede más destacado. Entonces por eso lo voy a hacer más grande. Y vamos a ir haciendo este proceso con todos. Para esta ensalada voy a usar una piña. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a comenzar portando estas laterales. Porque yo voy a dejar esta parte central que ya es más dura. Yo también la puedo aprovechar y hacerla en jugo. Ya lo que usted desee. Ahora yo qué voy a hacer. Lo voy a partir aquí al medio. Y yo voy a dejar estos jugos más destacados. Esta piña que nos queden jugos más grandes. Vamos a ir haciendo esto con toda. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer una vinagreta que va a dejar muy especial esta ensalada. Va a hacer todo el diferencial y es bien básica. Comenzamos colocando dos cucharadas soperas de miel. Esta ensalada nos va a quedar agridulce. Ya es perfecta. Hágala que le va a quedar maravillosa. Vamos a exprimir el zumo de un limón. Cuatro cucharas soperas de aceite. Yo estoy usando aquí aceite de oliva extra virgen. No se puede usar el que tenga ahí en casa. Vamos a adicionar pimienta negra. Esa pimienta negra es al gusto. Si alguno de los ingredientes que yo coloque no le gusta, usted puede reemplazarlo por otro o retirarlo. Vamos a adicionar sal al gusto. Vamos a dejarla agridulce bien deliciosa. Y ahora vamos a colocar hinojo. Yo lo tengo bien picado. Me encantan las matices de sabor que le dan. Entonces voy a adicionarlo de una vez aquí a esta vinagreta. Y vamos a mezclar bien esos ingredientes que nos queda una mezcla bien homogénea. Vamos entonces en un recipiente a comenzar a mezclar estos ingredientes. Yo comienzo colocando la piña. Bueno, aquí ya tengo todo separado mientras que fuimos cortando. Entonces comenzamos aquí con el pepino. Vean cómo va quedando todos estos colores de lindos. Voy a ir colocando todo de una vez. Junto con eso la cebolla. El pimentón. Usted también puede colocar pimentón amarillo, verde. Dele bastante color a estas ensalas que quedan maravillosas. Y el tomate. Vamos a adicionar cebolla de rama. A pesar de que ya coloque la otra cebolla. Ella queda muy deliciosa. Tiene unos matices de sabor bien diferentes. Yo voy a adicionar cilantro aquí al gusto. Voy a cambiarlo por perejil. Si a usted no le gusta. Y vamos a comenzar a mezclar esos ingredientes que queden bien bonitos. Miren cómo nos va quedando una ensalada llena de color. Muchos sabores. Una ensalada bien refrescante. Entonces, de verdad que haga esa ensalada que le va a encantar. Ahora vamos a adicionar esta vinagreta. No tiene noción el sabor que queda. Esa ensalada. Ya acompaña perfecto. Es con carne, pescado, pollo. Y es maravillosa. Bueno, entonces, así finalizamos esta ensalada. Miren qué linda, llena de color. A mí me encantan los colores en esta ensalada. Aparte, muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes. Vamos a probar que yo no me resisto ante estas delicias. A ver cómo nos quedó. Espectacular. De verdad que no consigo parar de comer. Me comería todo este plato. Aquí está sensacional. Con mucho sabor. Perfecto. Los ingredientes dan una explosión de sabor. Entonces, les recomiendo bastante que haga en casa. Tenga más una opción ahí en su menú. Queda deliciosa. Tengo certeza que le va a encantar. No se le olvide de inscribirse. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Y darle me gusta a esta receta. Entonces, nos vemos en la próxima receta. Ah, y les voy a dejar unas playlists con otras recetas que ya hemos hecho en el canal. Que tengo certeza que les va a encantar. Los espero a todos en nuestra próxima receta. Chao.